Ay, Libia, ¿estás segura de que quieres a ese señor? Es demasiado mayor para ti. Es que a mí no me importa su edad. Lo único que me importa es que lo amo y lo necesito. Él ya se comprometió conmigo. Por favor, créanle. Yo estoy segura que cumplirá su palabra. Pues no me interesa que la cumpla. Tendrás que separarte de él y nos largaremos de aquí. ¿Cómo así, Juan? ¿Y todo el trabajo que nos ha costado instalarnos aquí? Tú estás loco, hombre. Miren, desde que llegamos, no hemos tenido más que problemas y más problemas. No vamos a permitir que esta tonta cometa el disparate de casarse con un viejo que no le conviene. Así que la única solución es poner tierra de por medio. Pues no, esa no es la solución. Porque yo no me traigo el cuento de que Libia está realmente enamorada, como dicen. A ver, cuanta, confiésanos. Confiesa que te trajo fue el dinero de ese tipo porque aparte de la plata, realmente no veo cuál atractivo le descubriste, Libia. ¿Qué crees? ¿Que soy tan ambiciosa como tú para fijarme en esas cosas? Pues no. Bueno, y si fuera así, tú serías el más interesado en que me casara con él. Porque es cierto que tiene dinero. Y mucho. ¿Ah, sí? ¿Y cuánto tiene? A ver. No lo sé, pero por lo que me ha contado, él tiene muchas empresas y además vive en una casa muy grande a las afueras. Claro, seguramente se trata de uno de esos viejos ricachones. Explotan a los trabajadores. Igualito a los desgraciados que nos sacaron corriendo de nuestras tierras. No te vas a casar con él. Juan. Juan. Hombre. Escúchame. ¿Qué diablos te traes? Pues, algo que, que podría ser nuestra salvación. Vamos a hablar de este asunto detenidamente, ¿verdad? Pues, me estoy oliendo, Juan, que esta es la gran oportunidad que hemos estado esperando durante mucho tiempo, ¿me oyes? La gran oportunidad, hombre. Se los digo, muchachos. Es una soberana estupidez oponernos al matrimonio de Libia con el señor Elizondo. A ver, ¿qué podemos exigir de él, eh? ¿Qué podemos exigirle? Si no tiene todo. Es un tipo adinerado, muy respetado. Y encima está locamente enamorado de Libia. ¿Que no estás de acuerdo conmigo, Franco? A mí poco me importa que sea millonario. Si ella se quiere casar con él y los dos se quieren, pues, no hay por qué oponerse, ¿no? Juan. Juan, no seas terco, por favor. Debes cambiar de opinión, hombre. Cuando resuelvo algo, no me echo para atrás. Dije que nos largamos de aquí. No hay nada más que discutir. Pues eso sería una locura. Eso es un disparate, hombre. ¿Y tantos años de trabajo, qué? ¿Eh? Al contrario, Juan. Debemos de ampliar el negocio, hombre. De salir de ese barrio donde estamos. Y solo lo podemos hacer con el dinero del señor Elizondo. Tú eres más que un interesado. Simplemente soy práctico. Es todo. Es práctico. Está bien. Está bien. Tienes razón. El señor Elizondo no es un tipo joven ni es el príncipe azul que soñamos para nuestra hermana. Pero se quieren, ¿entiendes? Peor sería que se hubiera enamorado de un don nadie que no tuviera dónde caerse muerto. No sé, peor hubiera sido que se hubiera fijado en un vago o en un hombre casado. Eso sí sería terrible.